En esta ocasión a Danwom y a AHQ, 0-1 el marcador para cada uno de ellos, necesitan este punto y ahora sí por fin, al menos uno de ellos se va a llevar este puntito para la noche. Sí, o sea, es justamente lo que van a hacer, cuidado. Justo estaba hablando de que no pasaba nada, ahora sí empieza a pasar, llamarada solar con todo, le terminan dando, cuidado la definitiva en contra de las filas de AHQ, intentando hacer lo posible, Kanjong que queda muy expuesto, la mira cayendo, entra Nuguri, ultimando un gancho, tío, Schoemaker, entró entre medio y lo partió a la mitad. Excelente el juego por parte del midlaner de los chicos de Danwom, te lo dije, te lo firmé, te lo adelanté, la premonición, ojo con el midlaner que hace estragos en las filas de los chicos de AHQ, cuidado Nuguri, está complicadísimo, ese escudo le permite sobrevivir un poco más, le da tiempo para intentar llegar, Schoemaker. Sultado que termina decantando a favor de Danwom, uy cuidado que va a sacar otra batlea más, se termina asegurando el dragón de las montañas de los jugadores de Danwom y ojo que también se podrían asegurar un par de asesinatos, efectivamente se llevan a Alex, wow, Dios mío, explotó, no se aseguró, no se enfocó en llevarse asesinatos, se enfocó en tener un juego sólido, cuidado, atento Schoemaker que se desespera por llevarse esa torreta y le podría costar la vida, efectivamente fue totalmente caro. Le dije fuerza voraz, mezclé, mezclé la hidra, la nueva, la nueva, el rework, ojo con eso, cuidado, que pasó, lo encontraba mal para un segundo. Por parte de Schoemaker aproximadamente, uy mira, cuidado, se confía Nuclear, se lanzaba a suicida el tirador en línea frontal, eso termina costando la vida, llega intentando hacer lo posible, Kanyon ahí está, se lanzaba, a ver si pueden dar vuelta esta situación increíble, aguantó lo que pudo Alex, pero no bastó, se lanzan con todo, incluso bajo la torreta, ojo que acababan de erradicar al tirador, no les importa nada, sigue peleando, mira donde está peleando Kanyon, bajo las dos torretas, este sigue, no le importa absolutamente nada y se termina llevando el asesinato y sobrevive, Dios mío. Eso sí, ha estado mucho recurso los chicos de HQ y ahora no tienen como defender, se les complica el extremo, caen las dos torretas, el nexo expuesto en su totalidad.